Me parece muy bien que el municipio de Partido de la Costa haya reconocido a las manzaneras que hace tantos años trabajan por los más humildes, por sus vecinos, por sus familias, y en este momento donde Argentina recuperó la provincia también y este municipio también, el trabajo, el consumo, el mercado interno, eso no significa que haya que descuidar el barrio, que haya que descuidar las tareas de solidaridad, de contención, de articulación entre el propio barrio y el municipio y el Estado, y sabiendo que hemos hecho mucho, que estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho en función de trabajo, derechos sociales, jubilaciones, asignación universal, pero consciente que también falta para que derrotemos definitivamente la pobreza, la inseguridad, a la droga, por eso este esfuerzo comunitario de estas mujeres marcan un camino, un ejemplo, hizo muy bien Juan Pablo de Jesús en agasajarlas, en reivindicar este homenaje, el 18 aniversario, y también, bueno, un gusto estar junto a Juan, a su padre, que es compañero en la legislatura, a Juan de Jesús, así que para mí, que vine a una actividad en la Valle, en Pavón y terminé en un acto acá, ha sido un día de fiesta, realmente me voy muy contento. Bueno, semana final para esta selección de 25, ¿habrá balotas o no? Yo estoy convencido que vamos a ganar en primera vuelta, creo que Daniel Scioli va a estar entre 42 y 43% de los votos, y creo que Macri no va a llegar a 30 puntos, con lo cual 12 o 13 puntos a favor del Frente para la Victoria, pero ese triunfo electoral tiene sentido si gobernamos en función de los intereses populares. Estoy convencido que Scioli va a seguir ese camino, que Aníbal Fernández en la provincia también, y por supuesto Juan Pablo de Jesús en el Partido de la Costa, pero se requiere de la participación de la ciudadanía, se requiere del control ciudadano, del espíritu crítico, y que desde la ciudadanía, de la sociedad civil, nos controlen a quienes tenemos la función de gobernar para que seamos mejores, se nos critiquen los errores para mejorarlos, y entender que la política no es una cuestión de políticos, la política es una cuestión de todo el pueblo argentino. Un pequeño reconocimiento en los 18 años del Plan Más Vida en el Partido de la Costa, cumple la mayoría de edad, a las 33 primeras manzaneras que empezaron el trabajo acá en el Partido de la Costa, que hicieron un laburo extraordinario, porque la verdad que en estos 18 años te imaginarás que atravesaron todos los vaivenes del país, que empezaron con mucha fuerza, que después quedaron absolutamente solas, y siguieron adelante con el trabajo, sin ningún acompañamiento del Estado, y que en estos últimos años nosotros hemos vuelto a poner como prioridad, Juan Pablo quiso que fuera prioridad para el Partido de la Costa, el trabajo de las manzaneras, empezamos a trabajar no viéndolas como la señora que da la leche, como muchas veces la gente tiene esa idea, sino como las referentes del barrio, entonces empezamos a brindarle otras herramientas más allá de la leche, que era capacitarlas en RCP, en adicciones, en violencia, en cuestiones de género, en nutrición, en cuestiones de salud, empezamos a trabajar para que justamente las manzaneras fueran ese núcleo y ese nexo entre el Estado y el barrio, y pudiéramos cada vez dar una respuesta mejor, y eso es lo que hemos ido logrando, es un trabajo extraordinario, y por eso estamos tan contentos de poder festejarlo hoy. Aquí el reconocimiento de un puñado de ellas, pero hoy ¿cuántas conforman este programa? Tenemos 252 manzaneras, 252 trabajadoras barriales, entre trabajadoras y comadres, tenemos más de 2.500 beneficiarios en todo el Partido de la Costa, tenemos un trabajo muy fuerte que se hace día a día, quiero aprovechar para reconocer que no pudo estar hoy por problemas de salud a Irene Sáez, que es quien lleva adelante todo este trabajo en contacto con las manzaneras, que todos los días va casa por casa haciendo reuniones con ellas y llevando a los profesionales para que las capaciten, y eso nos permitió a nosotros lo que ves hoy, que nos quedó chico el lugar, porque tenemos muchísima gente trabajando y comprometida, y nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer, de abajo para arriba hay que ir, hay que ir, las políticas se construyen así, y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, y era un pequeño agasajo, es mínimo, yo sé que le vemos muchísimos más reconocimientos, pero bueno, es un pequeño mimo para aquellas personas que no saben de horario, que no saben de días, que han resuelto muchas veces cuando no tenían nada, el mate cocido lo ponían ellas, que muchas veces ponían la oreja y ponían la casa, y que inclusive, aparte de lo que más hay que destacar, este es un laburo que es absolutamente voluntario, así que es un orgullo poder participar de este festejo. Gracias. 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 Gracias.